Bueno, el último congreso del sábado, que fue un congreso numeroso, lo que definió fue un paro de 96 horas, debido a que, si bien hay un llamado paritario el día jueves al mediodía, en las conversaciones informales no se ha tocado el tema insumos, y el tema salarial, que ahora voy a hacer una aclaración, no tiene ningún tipo de mejora. De modo que la definición fue continuar con las medidas de fuerza e ir a la paritaria con la expectativa de que se mejore la oferta salarial. Lo que quiero aclarar, porque ha salido en medios de importante divulgación en la Ciudad de La Plata, y en la provincia también, es que nosotros hemos aceptado o hemos cobrado el aumento del 22 al 24%. Eso no es real. Nosotros no estamos parando en este momento para llegar al 40%. Estamos realizando una medida de fuerza, porque no hemos tenido ninguna respuesta en la primera instancia, digamos, de la paritaria de esta parte del año, llegando ya casi al mes de junio. Recién este jueves va a haber una reunión formal, donde vamos a escuchar la oferta. Nosotros no hemos recibido ningún aumento, porque al ser el gremio mayoritario de la ley profesional, 10.471... Que no es la misma ley que el resto de los estatales. Que no es la misma ley del resto de los estatales, que sí han cobrado el aumento, en algunos casos, porque se aceptó, los gremios mayoritarios lo aceptaron, y en el caso particular de ATE no se aceptó, pero lo han cobrado igual por la aceptación de los otros. En nuestro caso particular, nuestro gremio es el mayoritario. Nosotros no aceptamos la propuesta, nosotros no hemos recibido ningún tipo de incremento salarial. La propuesta, lo que nosotros solicitamos para que el ingresante de planta llegue a la canasta familiar, que está alrededor de los 6.000, 7.000 pesos, es el 40%. Pero no es que hemos no aceptado, digamos, ninguna oferta, porque no hemos tenido todavía la paritaria. La paritaria va a ser recién este jueves. ¿En el caso de la medida de fuerza, ya hay fecha? La medida de fuerza comienza mañana, 21, martes, miércoles, jueves, y el viernes tenemos al mediodía un congreso donde vamos a evaluar la propuesta que nos van a hacer el jueves.